bueno a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y este vídeo se lo vamos a dedicar a chucky porque vamos a repasar las noticias que hay sobre la segunda temporada de su serie de la serie chucky que en principio bueno se estrenaría en otoño vamos a ver todas las novedades que hay los personajes que están pareciendo que van a salir en la serie y demás así que vamos ya con todo esto que no me quiero alargar en la intro comenzamos pues vamos a darle caña o vamos a darle duro a toda la información las novedades en la información de chucky empezaron a suceder cuando comenzó la producción de la segunda temporada el día 20 de abril ese fue el primer día de la producción y de rodaje de la temporada 2 para ese entonces ya habían llegado los tres personajes protagonistas niños por niños adolescentes está hasta toronto vale que sólo los que empezaron a grabar primero antes que los que vamos a ver a continuación esto fue el cumpleaños de álex bueno lo que estáis viendo es mi página del blog de chucky vale que podéis seguirme allí en facebook y ahora en mi twitter john carpi también lo llamamos john carpi el blog de chucky porque también todas las noticias las ponemos allí así que perfecto el día 10 de mayo se confirmó una noticia que la verdad es que fue totalmente inesperada y es que de bonsawa iba a regresar a la serie en la segunda temporada cuando ya habíamos visto que sus dos personajes en la primera habían muerto recordemos que era el padre de jake y también el tío de jake ya que eran hermanastros pues bien el padre de jake duró poquito si no recuerdo mal en el primer capítulo falleció se lo cargó chucky electrocutándolo y después más adelante se cargaron al tío de jake pues de bonsawa resulta que regresa pero para un personaje totalmente nuevo no va a ser un personaje que ya hayamos visto ni va a ser un recast ni nada por el estilo es un personaje totalmente nuevo ya sabéis a don mancini le encanta esto de recuperar actores con los que ha trabajado y con los que él siente que está bien y se hace colega de ellos pues le mola recuperarlos y tenerlos ahí para seguir haciendo sus películas esto ha pasado ya varias veces por ejemplo la repartidora de curso of chucky que seguramente lo podríais estar viendo aquí en pantalla de curso of chucky que le entrega el paquete a amni en la escena post créditos es la enfermera en cult of chucky y pasa lo mismo también entre esas dos películas con múltiple mal con de cool of chucky fue el policía de curso of chucky son personajes totalmente distintos que no tiene nada que ver pero cuyos actores son lo mismo veamos agua regresa a la serie en su segunda temporada el rumor bomba salió el 16 de mayo y es que la slant watson podría interpretar a glenda en la temporada 2 de chucky porque porque se filtró un llamamiento de casting dobles de personajes para glenn y glenda que menciona que buscaban un doble ambos personajes pero al hablar de glenda piden que ese doble se parezca a esa actriz que ya está caracterizada como glenda y que además parece real porque yo mismo busqué ese casting en yo mismo busqué este casting en facebook y es totalmente real es decir en facebook podéis buscar bonker casting y la página existe y lo podéis leer todo todo lo que está aquí se puede leer perfectamente no hay ningún problema esta es la actriz que como podéis ver pues ya está caracterizada ya se ha cortado el pelo y se lo ha tintado del mismo rojo que tenían los niños en el seat of chucky y bueno vamos a poner os voy a leer un poco por aquí que dicen que todavía no hay no hay o sea no hay política de vacunación que se va a grabar pronto que son 29 horas de trabajo y que tanto como glenda se caracterizan por ser personajes de identidad con género no binario entre 20 y 30 años que son blancos con 5,2 pulgadas que no sé el tamaño que sería y de peso tampoco lo sé y bueno el tamaño del zapato y tal un glen tendrá el pelo largo vale lock flowing hair el glen tendrá el pelo largo y el doble pues da igual que sea hombre o mujer que lo importante es que no tenga mucho pelo porque se le va a poner una peluca todos los días para trabajar entonces es preferible es preferible que este doble tenga el pelo corto porque pues eso se va a poner una peluca con pelo largo y glenda será la que tenga el pelo totalmente corto vale se dice que esto no va a ser una peluca que el pelo va a ser corto y que se va a trabajar con eso y que se parezca y que el tono de piel sea el mismo que lans la watson eso es crucial yo imagino que es posible que lachlan interprete a los dos personajes porque están buscando a alguien que sea de género no binario o que se parezca al género no binario glaslan tiene ahora mismo el pelo cortísimo como hemos visto entonces podría ser perfectamente que esta sea la caracterización como glenda y después con una peluca es la caracterización como glen podría ser perfectamente aunque no me casaría mucho porque los niños no son gemelos y son muy diferentes cuando los vemos en sit pero podría ser perfectamente que esta actriz interprete a los dos personajes en uno ya por el tema eso del género binario de que tiene el pelo muy cortito me sorprende que glenda tenga el pelo corto y glen el pelo largo que es justo lo diferencia a como era en sit que era al revés y es bastante y es bastante curioso pero bueno el 17 de mayo resulta que nick estabil subió una foto y de repente estaba en toronto canadá esto fue algo que llamó la atención yo lo puse como rumor porque yo sigo a todos los actores y tal para poder tener una persona para poder encontrar noticias lo más pronto lo más fácil posible y de repente me encuentro con que el actor ha subido una foto de que está en toronto porque si justo cuando ya he iniciado el rodaje de la serie dio que pensar yo lo puse como un rumor y ya está injusto después aparece esta imagen el día 18 de mayo don mancini compartió esta imagen en la que dice nunca sabes con quién te vas a encontrar como si el encuentro entre nick estabil jade perdón yes en bright y don mancini el director sea pues casual que se hayan encontrado porque sí y que no tenga nada que ver con la serie que podría ser perfectamente pero es bastante casualidad que bueno pues que se encuentren justamente en toronto en medio de las grabaciones de la serie de la temporada 2 también esos casquitos que lleva don mancini estos de aquí son los mismos que lleva cuando va a grabar por lo tanto está en plena grabación curioso después el día 19 de mayo encontramos que fiona ya está preparada y ya ha llegado a toronto para empezar el rodaje de chucky aunque de ella no sabemos ni se ve absolutamente nada como podéis ver aquí está totalmente tapada no se ve nada de brazo ni nada y como veis aquí los cascos son los mismos que utiliza don mancini aquí y son con los que usa para grabar por lo tanto ahí pillín pillín qué tal después el propio nick estabil juguetea un poquito en su facebook diciendo y alimentando los rumores de qué podría aparecer de hecho el mismo está respondiendo a alguien que subió esta imagen diciendo nick estabil vuelve como jess en la temporada 2 y él responde aquí lo podéis ver yo never know nunca se sabe por lo que deja abierta la posibilidad de que su personaje regrese demasiadas casualidades creo yo vamos a continuar esto nada aquí el día 21 de mi fertil y ya se puso en camino a toronto para poder grabar y aquí el día 25 ya estaba caracterizándose aquí vemos un vistazo al muñeco que realmente es el de la segunda temporada tiene el pelo un poco más largo y la cara es prácticamente la misma hay algún cambio en su cara yo o al menos noto algún cambio en su cara pero más o menos es lo mismo después tenemos de nuevo adrián infertil y caracterizada como tiffany aquí la misma imagen junto con jacob que es que jacob es ya sabéis el doble de chucky en esta en esta serie mirar los cascos hago petición en los cascos petición en los cascos de que los veáis que son los cascos que utilizó cuando se hizo la foto con 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 nick por cierto esta foto y esto aquí me lo robó una página de facebook inglesa lo tengo que decir porque me hemos quedado mucho que me aquí me hagan esto a ver un momento esto que era así esto de montagua de montagua grabó los dos primeros capítulos de tuki después se fue porque le dieron dos semanas de vacaciones para poder ver el recital de baile de su hijo de seis años por lo que estaba agradeciendo a la producción y demás que le hayan dejado dos episodios pero eso no significa que sólo vaya a salir en los dos primeros episodios simplemente que ha hecho un parón en las grabaciones para poder recitar de su hijo y ya está aquí esto es una foto que compartió tiffany en el primer día de rodaje vale esto es de la temporada pasada y esto fue ya el bombazo que hemos tenido últimamente aquí vemos dos dos cosas no sé por qué no puedo ver el vídeo bueno lo veré luego individual aquí vemos dos cosas no esto voy a prefiero poner el vídeo mejor vamos a ver el vídeo en este vídeo bueno pues dice que pues sí pues que eso que es temprano no sé qué y que bueno esta es la mujer que le pone la peluca de tiffany que la maquilla y que bueno que la convierte en tiffany que la vuelve hermosa y aquí es donde está el tema principal voy a ver si se puede hacer que esto vaya más lento sí vale pues así mucho 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 más lento porque aquí joder tampoco es que vaya muy lento pero bueno aquí por ejemplo podemos ver a la actriz que hemos dicho antes que puede ser glenn y glenda aquí en esta foto aparece aquí tenemos fotos de tilda de tilda suelo que supongo que sabréis quién es perfectamente y que tiene un género así también andrógeno se puede decir un físico andrógeno que de hecho hace de mujer y de hombre cuando quieren según qué película aquí tenemos una pequeña imagen de glenn aquí tenemos a si pasamos más tenemos a david bowie y algunos artistas que están caracterizados con pelo corto y maquillajes y así también moto muy andrógeno y dos fanarts en este caso tenemos este fanart de los personajes pero largo y pelo corto y otro fanart de personaje de pero de pelo corto aquí tenemos de nueva tilda aquí tenemos de nuevo aquí tenemos como en 3d como quedaría el personaje y aquí tenemos de nuevo a la actriz que ya hizo pruebas de maquillaje como podéis ver aquí si no si os dais cuenta esta sombra de ojos es la misma sombra de ojos que tenía glenn en la serie en la en la semilla de chucky así que es bastante es bastante curioso que lo que la tengamos así aquí tenemos una foto creo que es de tilda cuando era más pequeña y de hecho aquí si podéis ver aquí hay una peluca un intento de peluca que puede ser de que no venda no lo sabemos y esto no sé si es guión creo que no es guión pero vaya que está que está guay está interesante la cosa mucha gente incluido yo yo lo puse como rumor y dije que había filtrado sin querer esto pero yo creo que no ha sido sin querer porque si no lo pasaría más rápido o el vídeo estaría aquí está glenn cuando mata a su padre o directamente borraría el vídeo pero es que el vídeo se puede encontrar todavía en su instagram por lo tanto creo que es algo hecho aposta para crear mucho más hype sobre el regreso de estos personajes porque como ya sabéis hay mucha gente que quiere la vuelta de estos personajes ya ni nada más me sorprende que hayan dicho en la petición de casting que glenn tiene el pelo largo y glenda no cuando todos los fanarts y las imágenes que se ven es al revés glenn pelo corto glenda pero largo pero bueno dentro de este vídeo dentro de este vídeo bueno tenemos aquí donde preparan a andy aquí es la actriz que es la que hace tiffany joven vale y hay otra cosa importante en este vídeo y es que se presenta a un nuevo personaje que vamos a tener en la serie y que a mí me da una teoría para el regreso de otro personaje que os contaré cuando salga este es billy billy es un doble vale es un doble del detective gavin y de marc o sea hay un actor que se llama marc que ahora mismo no sé qué actores que interpreta al detective gavin y eso vamos a tener aquí un detective ella va a seguir haciendo este tipo de vídeos subiendo cosas y es bastante interesante el hecho de que haya un detective me da a pensar que es posible o me gustaría pensar que es una opción de que este detective cuando se entera de todo y que empieza a investigar el caso de chucky y los asesinatos en hackensack otra vez y descubre que es el muñeco cuando se ponga a investigar es posible que encuentre dentro de su investigación en noticias y demás que un tal mike norris ya investigó este caso hace muchos años y que en el 88 un detective llamado mike norris descubrió que un muñeco estaba poseído sobrenaturalmente y demás es cierto que mike lo negó todo y eso podría ser un vacío importante para que este personaje no salga pero podría que se podría ser que se filtrase esa información que este detective la encontrase y que el detective gavin se pusiera en contacto con mike norris para que le ayude o para que le explique cómo fue su caso y tendríamos ahí un pequeño cameo aparición de mike norris si mike norris está con karen también podríamos tener una aparición de karen pero bueno seguimos y es que bueno sammer howell que no suele poner la ubicación de sus fotos en instagram vale no lo suele poner porque lo he revisado resulta que subió una foto el otro día ayer concretamente llegando a toronto el lugar donde ya sabéis que se está grabando la serie yo no creo que esa mejor cual aparezca en la serie porque lo mismo pasó en la temporada anterior y al final no apareció mucha gente nada por muerta después de los hechos de cult y después de ver a la muñeca tiffany en chucky yo sigo diciendo que el final de cult va a entender por él por la risa de la muñeca que es de una niña y por lo que habla tiffany antes del final de la película que alice está viva que tiffany salvó a alice y la añadió añado su alma en una de las muñecas tiffany creo que van a haber muchas muñecas tiffany que puede que tiffany igual que chucky hace su conjuro ella haga lo mismo porque ya hemos visto que ha hecho una primera división de alma que se sepa es decir tiffany humana y tiffany muñeca ya existen por lo tanto imagino que es posible que tiffany por si acaso se tiene que vengar de chucky de alguna cosa es posible que ella también esté creando su propio ejército de tiffany por si acaso y ya hemos visto que por lo menos una tiffany hay y esta muñeca de cult creo que es creo que es alice sinceramente así que no sé estas son las novedades que estas son las novedades que hay la verdad es que es una serie que me está creando muchísimo hype todo lo que hay el regreso de monsagua un nuevo detective el regreso de el eniglenda el regreso de yes que es como teoría avanzar una teoría creo que el regreso de yes estaría bien enfocado si hacemos que chucky haya matado fuera de cámara jade porque no creo que catherine hale aparezca en esta serie ya que repudia su personaje en bright of chucky y encima va de diva la mujer por anatomía de grey entonces no creo que participe en la serie de chucky lo lógico sería una muerte fuera de cámara de chucky hacia jade que la mate y que ya es cuando se entera de que chucky la ha matado lo mismo encuentre que han que en jaque en saque están pasando estas cosas encuentre o conozca amni o lo que sea y sea una forma de incluir a este personaje dentro de lo que está ocurriendo en la serie de chucky y repito espero que porque voy a christian elis o sea kyle la doy por viva obviamente pero espero que por favor da silva aparezca en la serie y ese encuentro entre kyle y la silva se tiene que producir si o si porque me encantaría por cierto ni andy ni kyle es decir ni alex pince ni christian elis están en toronto todavía ni están grabando aún nada yo creo que a lo mejor se están reservando un poquito para capítulos más hacia el final tampoco sé el orden de grabación es posible que esté grabando ahora el capítulo quinto y más adelante grabar en el primero pero según devons agua él ya grabado los dos primeros lo que me da a entender que van en orden en la grabación de los capítulos y hasta aquí llegamos hoy estas son las novedades que hay sobre la serie de chucky unas novedades que llaman mucho la atención que crean muchísimo hype y que bueno también aquí he dejado un poquito mis teorías de lo que pienso que va a pasar deja en comentarios qué opinas tú para ganar un saludo en el próximo vídeo muchas gracias por verlo ya sabes de siempre de like compártelo para seguir el saludo de la campanita cuando te suscribas para estar atento a los contenidos del canal y si puedes aportar ya sea en patria un acento de miembro del canal o dando las gracias en este vídeo perfecto también puedes seguirme en odyssey aunque los vídeos ahora se suben a la misma vez que en youtube así que nada muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Suscríbete!